¿Cómo afecta el ayuno intermitente a tu sistema inmunológico? En este vídeo te lo cuento. El sistema inmune, ese ejército que nos defiende frente a patógenos, frente a amenazas externas, está muy relacionado con el metabolismo. Como comprenderéis, y rápidamente estableciendo la analogía de las fuerzas armadas de tu organismo, pues entenderéis que el sistema inmune gasta mucha energía, especialmente cuando tiene que activarse para hacer frente a alguna amenaza. Las amenazas no solo son patógenos, es decir, virus, bacterias y otros parásitos, sino también amenazas que surgen dentro de nosotros, como por ejemplo el cáncer. El sistema inmune tiene mecanismos y vías que frenan la progresión, por ejemplo, de las neoplasias y nos protegen del cáncer. Entonces, toda esa actividad, toda esa creación de moléculas, toda esa creación de anticuerpos, esa actividad del sistema inmune es equiparable a la actividad que tiene un ejército en guerra y consume, consume mucha energía, energía que proviene de la dieta. La pregunta es, ¿cómo afecta la manipulación de la dieta? Especialmente, hoy queremos responder, ¿cómo afecta los periodos de ayuno intermitente al sistema inmune? ¿Fortalece el sistema inmune, lo hace más fuerte o, por el contrario, lo debilita y nos hace más susceptibles a las infecciones y a otros problemas de salud? Pues hay evidencia bastante interesante al respecto. Eso sí, quiero advertiros que la mayoría de estudios en este ámbito está realizado en modelos morinos, es decir, en animales, en ratones fundamentalmente, también en perros, en algunos estudios pues se trabaja con monos, pero hay muy pocos en humanos. Es difícil extrapolarlo a humanos, pero aún así, vamos a aprender cosas interesantes de qué es lo que ocurre en el sistema inmune durante el ayuno. Lo primero que tenéis que saber y que os va a chocar es que de forma aguda, de forma aguda, el ayuno produce en el cuerpo un estado de inmunosupresión. Me vais a entender rápidamente porque, como sabéis por otros vídeos, os he explicado muchas veces que el ayuno de forma aguda va asociado a un entorno hormonal específico en el que el cortisol se eleva por encima de los valores basales, la hormona GH se eleva, la adrenalina y noradrenalina se eleva, el glucagón se eleva... Todas estas hormonas son las llamadas hormonas de la contrarregulación y son hormonas que van aparejadas a un estado de inmunosupresión. Son hormonas que se elevan en una situación de lucha o huida. La actividad física y el ayuno siempre han ido de forma paralela a esa situación de lucha o huida. En este entorno, contexto hormonal determinado, lo que no queremos es una activación fuerte del sistema inmune porque requeriría muchos recursos que tienen que ir destinados, por ejemplo, al músculo esquelético para que nos movamos y para que maximice nuestras posibilidades de conseguir comida o de tener éxito en la pelea que fuera o de sobrevivir en última instancia. Por lo tanto, el ayuno de forma aguda va asociado a una situación de inmunosupresión. Entonces, claro, seguro que estáis pensando ¿Entonces, Borja, el ayuno intermitente a mi inmuno deprime? ¿Me hace más susceptibles a las infecciones? Vale, pues la respuesta es no. No, porque lo que ocurre de forma aguda cambia en cuanto entra el factor alimentación. Y por lo tanto, como veremos después, periodos intermitentes de restricción energética o de ayuno intermitente pueden ayudar a fortalecer el sistema inmune siempre que se hagan a largo plazo. Y con ciertas connotaciones que ahora diremos. Hay algo interesante y es que en la literatura científica tenemos bastante claro que la restricción calórica fortalece y optimiza la función del sistema inmune. Los animales que están sujetos a una restricción calórica del 30-40% viven más, pero además tienen menos enfermedades relacionadas con la activación del sistema inmune. Hacen frente mejor a los patógenos y resisten mejor las infecciones. ¿Y cómo puede ser esto, no? Por un lado nos dices, Borja, que el ayuno produce una inmunosupresión de forma aguda, pero por otro lado nos dices que la restricción calórica pues mejora el sistema inmune. Pues bien, os explico. La restricción calórica y el ayuno intermitente o establecer periodos de ayuno normalmente los estudios que he leído y en base a los que comento el vídeo de hoy se han realizado con Fasting Mimicking Diets que son dietas que imitan al ayuno. Igualmente podríamos hablar de una dieta cetogénica que en determinadas situaciones podría ser una Fasting Mimicking Diet o podríamos hablar de ayuno intermitente. Son realmente situaciones bastante similares. Pero pongamos la Fasting Mimicking Diet que es una dieta normalmente de corte cetogénico con una restricción proteica alta en grasa y con unas 500-600 calorías diarias. Es decir, simula una situación de ayuno. Estas dietas están siendo elaboradas, están siendo investigadas también por el doctor Walter Longo, un gerontólogo, un biólogo gerontólogo que trabaja en Estados Unidos. Muy interesante su trabajo, os lo recomiendo. Y a lo que voy es que en situación de Fasting Mimicking Diet el sistema inmune tiene determinada conducta o se mueve en la dirección siguiente. Lo que ocurre en una situación de ayuno o una situación similar a la de ayuno es que disminuye la inmunosenexencia en el sistema inmune. ¿Qué es la inmunosenexencia, me diréis? El sistema inmune es un órgano que no se puede tocar, como por ejemplo el hígado, pero es un órgano realmente. Es un órgano que va dando vueltas por el cuerpo, que está ahí, que consume energía y que se hace viejo. La inmunosenexencia es el proceso mediante el cual el sistema inmune envejece y disminuye su capacidad para hacer frente a patógenos y su capacidad para generar memoria inmunológica. Conforme más inmunosenexente es nuestro sistema inmune, pues es el equivalente a un ejército envejecido, ¿no? No te va a defender igual un ejército de veinteañeros potentorros que un ejército de viejecitos. No puede, no puede defenderte igual. Pues ocurre lo mismo con la inmunosenexencia. Lo que parece que ocurre con las fasting mimicking diet, o con los periodos de ayuno, es que se eliminan selectivamente células inmunológicas viejas, es decir, soldados viejos, y se renueva cuando entra en juego el factor realimentación. Cuando volvemos a comer, se renuevan las células inmunes. Células hematopoyéticas se diferencian en células inmunes nuevas y con ganas de luchar. Por lo tanto, disminuye la inmunosenexencia y hay una recuperación, una regeneración del sistema inmune. Y esto se relaciona directamente con la mayor esperanza de vida en restricción calórica y con la menor incidencia de enfermedades relacionadas con el sistema inmune. Después, como he dicho, la restricción calórica produce una situación de inmunosupresión. Y esto nos puede venir bien en situaciones como, por ejemplo, aquellas enfermedades donde hay una activación excesiva del sistema inmune, originando, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, donde nuestro ejército se revela contra nosotros mismos, contra nuestras células, y las ataca. Las ataca vehementemente y produce enfermedades como, por ejemplo, la esclerosis múltiple, donde se ataca la mielina que recubre los axones de las neuronas y que permite la transmisión del impulso nervioso de forma rápida. Pues bien, parece que las dietas que imitan al ayuno disminuyen las células T, CD4 y T reguladoras en enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, aumenta la apoptosis, que es la muerte celular programada de células T autoreactivas, es decir, de esos soldados que se han vuelto locos y que están atacando a su propio país, ¿vale?, a sus propias células, y aumenta la regeneración, por ejemplo, de oligodendrocitos, que en modelos de esclerosis múltiple son las células que producen la mielina, que recubren los axones de las neuronas, y que, como he dicho, es lo que se deteriora en la esclerosis múltiple, una enfermedad de origen autoinmune, claramente. Así que podría tener mucha importancia, mucha relevancia en la prevención y el manejo de estas enfermedades los periodos que imitan al ayuno, ya sea con fastidimimicking diet, con ayuno intermitente o con dieta cetogénica. Estos conceptos que estoy entremezclando, restricción calórica, dieta cetogénica, fastidimimicking diet o ayuno intermitente, tienen en común muchas cosas, por eso lo estoy entremezclando. Es verdad que se puede hacer ayuno intermitente sin restricción calórica, pero normalmente lo que se busca cuando hacemos ayuno intermitente es encontrar una restricción calórica. Igualmente se puede hacer dieta cetogénica sin encontrar restricción calórica, pero aquí estoy utilizando estas intervenciones y dando por hecho de que consiguen una restricción calórica moderada, que es básicamente lo que han estudiado estos estudios en los primer vaso y que os dejaré por aquí, por ejemplo. El último punto, muy interesante, probablemente el más interesante, las dietas que simulan el ayuno, las fastidimimicking diets, consiguen incrementar la actividad antitumoral del sistema inmune. Como he dicho antes, el sistema inmune, ese ejército que lucha y vela por nuestra seguridad, no solo lucha y no solo está al tanto de enemigos que vengan de fuera, como bacterias o virus, también pelea contra enemigos que surgen dentro, como el cáncer. En este aspecto, parece que las fastidimicking diets o periodos alternantes de ayuno, disminuyen la expresión de la proteína HO1. En células cancerosas, por lo tanto, dejándolas desvalidas ante el daño oxidativo y la apoptosis o muerte celular programada, las células cancerosas serían más vulnerables al disminuir la expresión de HO1, mientras que aumenta la expresión de HO1 en sanas, protegiendo a las células sanas y deteriorando a las células cancerosas. Esto es lo interesante. También, el ayuno intermitente aumenta las células CD8 en el tumor. Estas células CD8 son las encargadas de un proceso llamado citotoxicidad, que se encargan de, también, eliminar las células tumorales incipientes y evitar la progresión, la proliferación del tumor. Y también disminuye una proteína llamada CD73, que es encargada del siguiente fenómeno. Esta proteína convierte el fenotipo del macrófago, que es otra célula del sistema inmune que fagocita elementos no deseables, fagocitar es englobar, comer, comerse elementos no deseables como partículas de bacterias o bacterias. Pues esta proteína es la encargada de cambiar, digamos, el fenotipo de M1 a M2 del macrófago. El fenotipo M2 del macrófago es un fenotipo inmunosupresor, por lo tanto, estaríamos ante macrófagos que dejarían vía libre al tumor para progresar. Al disminuir esta proteína, pues evitamos este cambio a M2, que es un fenotipo inmunosupresor y que no actuaría, por lo tanto, deteniendo el tumor. Así que, chicos, veis que este tema es muy complejo. El sistema inmune, como tal, es muy complejo. Tiene terminología compleja, son muchas moléculas, es muy molecular, es difícil de entender, se entiende mejor con analogías, pero como conclusiones al respecto, hay estudios en animales muy interesantes que han trabajado con fasting-mimiting diets, dietas que imitan al ayuno, que podrían solaparse perfectamente con diversos protocolos de ayuno intermitente y que han demostrado, por un lado, disminuir inmunosenestencia, disminuir la activación autoinmune y mejorar la actividad antitumoral del sistema inmunológico. Tendremos que esperar estudios bien hechos en humanos para ver si realmente esto se aplica de la misma forma que en ratones. Se están ya haciendo los estudios, os estaremos en este canal para contároslo. Si queréis aprender más del tema, os recomiendo leer a Walter Longo. Tiene tanto trabajos científicos como libros más divulgativos y más dirigido al público general. Dejadme vuestras dudas en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de ayuda. Un fuerte abrazo, compañeros. Cuidaos mucho y a seguir empoderando. ¡Suscríbete al canal!